El multimillonario Jared Isaacman y la ingeniera Sarah Gillis de SpaceX completaron la primera caminata espacial privada de la historia. Este hito se logró a 700 kilómetros sobre la Tierra como parte de la misión Polaris Down. Isaacman salió primero de la cápsula Dragón, seguida por Gillis. Cada uno permaneció unos 10 minutos en el exterior realizando pruebas de movilidad con los nuevos trajes espaciales de SpaceX. La caminata duró un total de 1 hora y 45 minutos. Mientras tanto, los otros dos miembros de la tripulación, Scott Potit y Anna Menon monitorearon la operación desde el interior de la nave. Este logro marca un avance significativo para la industria espacial comercial. Hasta ahora, solo 263 personas de 12 países habían realizado caminatas espaciales, todas ellas astronautas profesionales. La caminata espacial de Polaris Down representa un paso importante hacia la expansión de las actividades espaciales privadas y abre nuevas posibilidades para el futuro de la exploración espacial comercial, de acuerdo con el jefe de la NASA, Bill Nelson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.